Escuela TV, tercer y cuarto grado, primaria. Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Escuela TV. Como ya te mencionaron, estamos con tercer y cuarto grado de primaria y el día de hoy vamos a empezar con la clase de matemáticas. Soy la maestra Keila y tengo el gusto de que me acompañe el maestro Jorge Castillo. Y en esta ocasión vamos a reconocer nuevamente el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nuestros amiguitos que nos han compartido las evidencias por medio de la plataforma de Secretaría de Educación. Lo puedes mandar por un mensaje en particular con tu nombre o solamente la imagen. Quisiera hacer un reconocimiento muy especial, maestra, a Leila Sofía Contreras Reina, quien está en la primaria Eugenio Garzazada, que nos hizo un dibujo de la clase muy especial y nos lo hizo llegar con mucho afecto. Bueno, reconocemos este esfuerzo. También a Samantha Lara Ramírez de la primaria Buenaventura Tijerina, Adrián de Tercero, Andrea Martínez de Cuarto, Ángel David Baez Ruiz y a Juanito de San Pedro. Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Los aprendizajes esperados para tercer grado son regularidad en sucesiones con figuras con progresión aritmética y cuarto grado fracciones equivalentes. Recuerda que el día de hoy solamente es un repaso de lo que se ha abordado en el transcurso de estos días. Vamos a empezar con las sucesiones en las siguientes figuras. Menciona. Así es. Vamos a observar la siguiente imagen y descubre la regularidad de las siguientes figuras. ¿Con cuántos cuadros se está aumentando la figura? Observa, recuerda que estamos en tercer año en matemáticas. En esta sucesión se le va agregando, si observamos la figura 1, ¿cuántos cuadros tenemos, maestra? En la figura 1 tengo dos cuadrados. ¿Y en la figura 2? Tengo tres cuadrados. ¿Cuántas figuras aumentó de la figura 1 a la figura 2? Un cuadrito. Así es, un cuadrito. Y si aumentó un cuadrito, ¿cuántos cuadritos aumentará para la figura 3? Si tengo tres en la figura 2, para la figura 3 tendría cuatro, sumándole un cuadrito. Excelente, maestra. Amiguitos, ayúdenos en casita. Vamos a encontrar las figuras que nos faltan. En la figura 4, ¿cuántos cuadritos deberíamos tener? A ver, ¿les puede ayudar, maestra? Claro. Si ya teníamos cuatro cuadritos en la figura 3 y vamos aumentando de uno en uno y el aumento es proporcional, entonces tendré cinco cuadritos. Excelente, maestra. Amiguitos, ¿pudieron hacerlo en casa? Nuestros amiguitos en radio estamos proyectando la imagen de cuadritos que van aumentando en cantidad, en proporción. Para la figura 5, si en la figura 4 teníamos cinco cuadritos, ¿cuántos cuadritos tendríamos en la figura 5? Para la figura 5 tendría seis cuadritos, ¿sí, verdad? Excelente, maestra. Recuerden que solamente teníamos que adicionar un cuadrito más. Ahí ya te está apareciendo en la diapositiva. Figura 4 serían cinco cuadritos y la figura 5 tendríamos seis cuadritos. Vamos a continuar. Ahora cambia, en vez de una figura geométrica vamos a tener flechas y también es una sucesión. Fíjate bien en la figura 1, tenemos una flecha que está apuntando hacia tu derecha, ¿verdad? Y la flecha de la figura número 2 apunta hacia arriba. ¿Hacia dónde crees que vaya a apuntar la figura número 3? Recordando que sería una flecha y repasando nuevamente. Figura 1 fue a tu derecha. Figura 2, hacia arriba. Entonces, figura 3. Si vamos siguiendo las manecillas del reloj, maestra, pues sería al lado contrario. Por lo tanto, sería una flecha hacia la... Derecha. Izquierda. Perdón, izquierda. Sí, a la izquierda de ustedes, niños. ¿Izquierda de la izquierda? Ok, ahí te va a aparecer. Y en la figura número 4, ¿hacia dónde crees que vaya a apuntar? Si uno está apuntando hacia arriba y vamos al lado contrario, pues iríamos hacia abajo. Excelente. Entonces, te quedo de la siguiente manera. Iniciamos en la figura 1, la flecha hacia la derecha. Figura número 2, flecha hacia arriba. Flecha número 3 va hacia la izquierda. Y la figura número 4 sería hacia abajo. ¿Hasta aquí vamos bien? No hay dudas, ¿verdad? Vamos a continuar. Aquí vamos a... Vamos a pedir ayuda a los camarógrafos para ver si nos pueden apoyar. Y te vamos a mostrar las figuras. Tenemos la primer imagen. Ve observando, por favor, con mucha atención. Y tenemos, ¿qué figura geométrica es? ¡Ay! ¿Les dice, maestro? Así es. Es un triángulo que está formado por dos triangulitos. Ok. Va la siguiente figura. Vamos a observar la sucesión. De hecho, vamos a poner esta de este lado, maestra. Y esta de este lado para que vean la diferencia. Figura 1 es un triángulo formado por dos triangulitos. Figura 2. Tenemos dos triángulos, cada uno formado por dos triangulitos. Y si observas, entre este triángulo y otro, lo único que hicieron es como si este triángulo lo colocaran encima de este. ¿Ok? Entonces, ¿cómo imaginas que va a ser la siguiente figura? Recuerda que es una sucesión. Me cuida de este, profe. Tendríamos este. Si te fijas, figura 1 es esta. Tenemos un triángulo. Aquí tenemos dos triángulos. Y en la tercera figura tenemos tres triángulos. Uno, dos, tres. ¿Vamos bien? ¿Cuántos cuadros, cuántos triángulos? Triángulos está aumentando la figura. Está aumentando la figura. ¿Ok? Teníamos uno, dos, tres. Entonces, en el siguiente va a tener... Vamos a tener cuatro triangulitos. Si observamos la figura, está formado por cuatro triángulos. ¿Cuántos cuadros, cuántos cuadros, cuántos va a tener nuestra siguiente figura? Aquí teníamos cuatro, por lo tanto, va a tener... Cinco. Contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? La siguiente figura está en blanco porque tú la vas a dibujar. ¿Cuántos triangulitos va a tener la siguiente figura? ¿Cómo sería? ¿Ok? ¿Te damos tiempo para que puedas dibujar la siguiente figura? Toma alguna libreta en alguna hoja de máquina y ve dibujando cuántos triángulos debería tener la figura. Recuerda que cada triángulo tiene dos triangulitos en el interior. ¿Sí? ¿Ok? Recuerda la figura inicial. Nuestra siguiente figura va a tener... Así es como debiste haberla dibujado. Seis triángulos. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántos va a tener nuestra siguiente figura? Si aquí teníamos seis, la siguiente figura va a tener... Siete. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro... Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Estás viendo la diferencia? Se agregó un triángulo más a la figura anterior. ¿Pudiste hacerlo en casita? Hasta ahí vamos bien. Ok. Vamos nuevamente a las diapositivas. Te presentamos la figura número uno que está formada por cuadrados. Cuadros chicos en otros cuadros un poquito más grandes. ¿De acuerdo? Cada cuadro, maestro, ¿en cuántos cuadritos lo conforman? En esta figura, si podemos observarla, tendríamos que contar... Podemos contar cada uno de ellos. Tenemos en el primer renglón... Son uno, dos, tres, cuatro cuadritos. El segundo son otros cuatro. Tenemos ocho. Más cuatro... Son doce. Más cuatro... Son dieciséis. Más dos... Dieciocho. Más dos... Veinte cuadritos. Muy bien, maestro. Pero aquí pasa algo con la siguiente figura. En la figura dos, si te fijas, no aumenta, sino que le quitan. ¿Cuántos cuadros le están quitando a esa figura? ¿Ya notaste la disminución? Creo que es bastante notoria. Para nuestros amiguitos en radio, tenemos la figura... Y en la parte inferior, la figura que se formaba con los últimos cuatro de dos en dos, desapareció. Y ahora tenemos... Que sin esos cuatro, en lugar de tener veinte, tenemos dieciséis. En la figura tres, también disminuye... ¿Cuántos cuadros, maestro? Disminuye un cuadrito de dos por dos. Por lo tanto, le quitan otros cuatro cuadros y me está quedando un total de... En lugar de tener dieciséis, tenemos doce cuadritos. Ok, para la figura dos y la figura uno, le vamos a pedir a los niños de tercer grado que lo hagan en su libreta. Eso te va a quedar de tarea. Cuarto grado también lo puede hacer, ya que también le sirve muchísimo. Ahora sí, vamos con un contenido específico para cuarto grado, aunque a tercero también le sirve. Son las fracciones equivalentes. Habíamos dicho... Ok, observa la imagen que te aparece en pantalla. Son dos fracciones representadas en un entero con un dibujo. Tenemos dos tercios y cuatro sextos. Y la instrucción nos dice, encuentra la fracción equivalente de cada una de las que se representan a continuación. Recuerda que es para obtener la fracción equivalente. Podemos multiplicar por un mismo número el numerador y el denominador. En este caso, si observas la figura, dos tercios ocupan el mismo espacio del entero que cuatro sextos. Por lo tanto, podemos afirmar que es una fracción equivalente. Porque están multiplicados tanto el numerador como el denominador por el mismo número. El dos tercios por dos. Recordando que para obtener fracciones equivalentes, puedes multiplicar o puedes dividir, pero siempre va a ser por la misma cantidad tanto el numerador como el denominador. Entonces ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio. Encuentra la fracción equivalente para cada una de las fracciones que se presentan a continuación. Tenemos la primera fracción que es un medio. Si yo multiplico por dos el numerador y el denominador, me quedaría de la siguiente manera. Uno por dos va a ser igual a dos y dos por dos va a ser igual a cuatro. Esa es una de las fracciones equivalentes que puedo obtener. Debido a que si un medio lo multiplico por tres o lo multiplico por cuatro o por cinco, yo estaría obteniendo fracciones equivalentes. Recuerda que las fracciones equivalentes se refieren a que a pesar de que esté repartido en diferentes cantidades o en diferentes partes, ocupan la misma parte del entero. La siguiente fracción sería dos tercios. Que multiplicado por tres, tanto numerador como denominador, nos daría la siguiente fracción. Dos por tres, seis. Y tres por tres, nueve. De esta manera podemos afirmar que dos tercios es equivalente a seis novenos. Vamos con la siguiente fracción, que tenemos tres cuartos. Al multiplicarlo por cuatro, vamos a obtener también una fracción equivalente. Tres por cuatro es igual a doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Te recuerdo que cualquier fracción puede ser multiplicada por el número que tú desees. Numerador y denominador por el mismo número y obtenemos fracción equivalente. Por eso es que aquí hemos ido viendo cómo cambian las fracciones. Antes de irnos a un corte, vamos a dejarte la imagen de las fracciones que acabamos de resolver. Y te vamos a pedir que les hagas un dibujo en un costado a cada una de las fracciones representadas con un entero, con el mismo entero. Para que te des cuenta que ocupan la misma parte del entero a pesar de estar representados con diferentes cantidades en las fracciones. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso niños nuevamente, recordándote que estamos con tercer y cuarto grado de primaria. El día de hoy me acompaña el maestro Martín. ¿Te acuerdas que hace dos semanas vino y nos narró una historia muy linda? Bueno, el día de hoy también vamos a ver una lectura. Maestro. Muy buen día maestra Keyla. Buenos días. Buenos días amiguitos de tercero y cuarto de primaria. Como ya dijo la maestra Keyla, soy el maestro Martín. Y les quiero presentar a una amiguita. ¿Cómo te llamas amiguita? Me llamo Keyla. Oh, te llamas igual que la maestra. Ay, se ha puesto callas. Qué bueno. En la cuarentena, hoy estoy harta de no salir a ninguna parte. Pero debo saber que es por mi bien. No debo salir de casa, debo usar gel antibacterial, cubrebocas, pero sobre todo guardar la sana distancia y no salir de mi casa solamente para lo estrictamente necesario. Ahora quisiera decir una porra. ¿Puedo maestra Keyla? Claro que sí. Para los niños, para los papás y para los maestros. Y así dice, niños, papás y maestros. Niños, papás y maestros. A todos los quiero y respeto. ¡Buda! ¿Les gustó la porra? Claro que sí. Sí, estuvo muy bonita. Perfecto. Ahora vamos a escuchar al maestro Martín que nos va a decir un bonito cuento. Conale mucha atención. Listo. El cuento se llama El Gigante Egoísta por Oscar White. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al Jardín del Gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas. Y había doce albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar. Y al llegar el otoño, se cargaban de ricos frutos a terciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí! Se decían unos a otros. Pero un día, El Gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo, el logro de Corniche, y se había quedado con él durante los últimos siete años. Durante ese tiempo, ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada. Y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí? Surgió con su voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada. Este jardín es mío, es mi jardín propio, dijo el gigante. Todo el mundo debe entender eso, y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. Y, de inmediato, alzó una pared muy alta, y en la puerta puso un cartel que decía, Entrada estrictamente bajo las penas consiguientes. Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo. Estaba plagada de pedruscos y no les gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. ¡Qué dichosos éramos ahí! Se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez, una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. La primavera se olvidó de este jardín, se dijeron, así que nos quedaremos aquí todo el resto del año. La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata los árboles. Y enseguida invitaron a su triste amigo el viento del norte para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte. De esta manera, el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno. Y el viento del norte, el granizo, la escarcha y la nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana. Pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces, el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir. Y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. ¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera, dijo el gigante y saltó de la cama para correr a la ventana. ¿Y qué es lo que vio? ¡Oh! Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. Sube a mí, niñito, decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía. ¡Cuán egoísta he sido! exclamó. Ahora sé por qué la primavera no quiere venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a tirar el muro. Pero, desde hoy, mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños. Fueron pasando los años y el gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero, sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, se decía, pero los niños son las flores más hermosas de todas. Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto, se restregó los ojos, maravillado, y miró, miró. Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando llegó junto al niño, su rostro enrojeció de ira y dijo, ¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? Porque en las palmas de las manos del niño había huellas de clavos y también había huellas de clavos en sus pies. Pero, ¿quién se atrevió a herirte? gritó el gigante. Dímelo, para tomar la espada y matarlo. No, respondió el niño. Estas son las heridas del amor. ¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? preguntó el gigante. Y un extraño temor lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo, Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy jugarás conmigo en el jardín mío que es el paraíso. Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del agua. Parecía dormir y estaba entero, cubierto de flores blancas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y espero les haya gustado. Muy bien, pequeñitos, nos vamos a un corte. Regresamos con la clase de español en un momento más. Bienvenidos nuevamente a tercero y cuarto grado de primaria, niños. Disculpa, es que acaban de hacer una broma. Estamos con tercero y cuarto y esta es la asignatura de español. Vamos a trabajar con el tema de las adivinanzas que les sirve a ambos grados. La dinámica del día de hoy nos va a ayudar el maestro Uciel, la maestra Cintia, ¿de acuerdo? Porque vamos a jugar a ver quién adivina primero y quien no adivine, pues va a tener que realizar un pequeño ejercicio, ¿ok? Entonces los maestros nos van a ayudar y yo también ahorita paso con ellos. Y el maestro Jorge, pues nos va a ir diciendo más o menos las adivinanzas. Aprendizaje esperado para el día de hoy. Características, clasificación y escritura de adivinanzas. Agradecemos la colaboración de la maestra Aide de Alba Núñez que elaboró el material para que podamos realizar esta clase. Así es, maestra, es correcto. Tenemos invitados muy especiales que van a participar en la dinámica de hoy. Antes de comenzar, amiguito, les vamos a pedir que tengan a la mano libreta o alguna hoja para que puedan tomar nota, así como alguna pluma o lápiz para que registren las adivinanzas de esta clase. Y participa con nosotros. Invita a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá para que puedan concursar y empiecen a participar en el reto de adivinanza o reto. Sí, es muy importante que si en casa no te sabes la adivinanza, tú también realices el reto que se te va a poner, ¿ok? Recordando que las adivinanzas describen algo de manera encubierta y que hace referencia a las características de objetos, personas, lugares, animales, etc. Como recordemos de la clase pasada, maestra, ya vimos un poco acerca de las adivinanzas. Trabajamos las analogías, cómo se manejan las adivinanzas y para cuarto grado trabajamos específicamente la figura retórica en puras analogías. Y nos dice, ¿qué son las analogías, maestra? ¿Me puedes recordar un poquito? Bueno, las analogías son aquellas que hacen una comparación de semejanzas o similitudes entre cosas diferentes. ¿Les puede dar un ejemplo, maestro? Así es. Mañana es a desayuno, como noche es a cena. Si recuerdas, esto lo trabajamos antier. También otra de las figuras que encontramos en las adivinanzas, figura retórica, es la metáfora. Las metáforas... Son expresiones en las que se usan las palabras con un sentido distinto a lo habitual. Con el fin de establecer una comparación sin que ésta sea evidente. Me refiero a que en este tipo de oraciones no utilizan nexos comparativos, tales como, se parece, se asemeja. Aquí se evitan. Simplemente se hace la comparación. Tus ojos son dos luceros. Si en esta figura retórica yo le agregara tus ojos son como dos luceros, entonces ya no es metáfora. Se convierte en comparación. Por eso la puntualización que te hizo el maestro. Ahora sí, vamos a empezar. Adivina o enfrenta el reto. ¿Listos? ¿Listos también en casita? Vamos a comenzar. Hoy nuestros amiguitos, nuestros invitados especiales, van a participar en la lectura de las adivinanzas y van a intentar contestar. La primera adivinanza es... León es y cama al revés. A ver. A ver, el maestro Uciel. Vamos a hacer una toma para escuchar a nuestros compañeros. ¿Listos? 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 Muy bien. Como el maestro Uciel fue el primero en contestar, pues vamos a ver si es correcto. Es verdad. El camaleón. Por lo tanto, las maestras van a realizar el siguiente reto. Y en casita los invitamos a realizarlo también. Sí, recuerda que si en casita no te supiste la respuesta, también lo haces. Decir el abecedario completo lo más rápido posible. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Muy bien. ¿La maestra le toca? Excelente. Vamos con otra adivinanza, amigos. Dice ahí. Tu perro es pájaro de colorido y largo pico. Apenas que se las dio otra vez, maestro. Tu perro es pájaro de colorido y largo pico. Vamos a observar a los maestros. A ver, ¿quién se sabe la respuesta? ¿Será el tucán? Muy bien, maestra. ¿Cómo lo pudo saber? A ver, que no es de la pista. Pues de la pista de colorido y largo pico. Colorido y largo pico. ¿Hay otra pista? A ver, ¿quién nos puede ayudar a encontrar otra pista ahí? Termina en can. Sí, va por ahí, maestro. Maestro dice, tu perro es pájaro. Tú, can, no es de perro. Sí. Ok, para nuestros amiguitos en radio, la palabra can en inglés hace referencia a perro. Por lo tanto, cuando hacemos esa traducción, decimos que es tu can, tu perro. Y como la maestra Keila no participó, le va a tocar el reto. Vamos a ver, saltar tres veces en un solo pie. Ya, uno, dos, tres. ¡Excelente! Para este traje de tenis el día de hoy. Muy bien, amiguitos, ¿ya hicieron el reto? Inviten a su papá y a su mamá a continuar con esta bonita actividad. La siguiente adivinanza. Adivina adivinador. Siete agujeros, una sola calabaza. Eso sí me lo sé. A ver, ¿alguien más le quiere robar la respuesta a la maestra? No, vamos a darle la oportunidad. Hay que darle chance. Vamos a darle la oportunidad de participar. Muy bien, maestro. La cabeza. Y los agujeros es los dos oídos, dos, tres, cuatro. Los agujeros, las fosas nasales, seis. Y boca, siete. ¡Ya aprendimos otra cosa! Y vamos a ver, ¿era correcto, amiguitos? ¿Y cuál es el reto para nuestros dos participantes que no adivinaron la respuesta? Decir tu nombre al revés. A ver, maestro, ¿puedes recordarles a los niños en casa cuál es su nombre? Uciel. ¿Y ahora al revés? Leizu. ¡Ay, excelente, maestro! ¡Está muy fácil! Está muy fácil, mi nombre está más difícil. A ver, ¿cuál es tu nombre, maestra? Cintia. ¡Cintia! ¡Ay, tía, ay, tic, no sé! Muy bien. Amiguitos, ¿ustedes batallaron en casita? ¿Pudieron hacer el reto? ¿O adivinaron la respuesta? ¿O adivinaron la respuesta? Vamos a continuar. Adivina, adivinador. Treinta y dos sillitas blancas en un viejo comedor. Y una vieja parlanchina que las pisa sin temor. ¿Ya? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Será la boca? ¡Ay, maestro! ¡Muy bien! ¿Cómo lo supo? Me conté los dientes. ¡Excelente, maestro! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido con tus treinta y dos dientes! ¡Todo! Las pistas es que es un comedor y que es parlanchín, te ayuda a hablar, a gesticular. Vamos a ver si la respuesta era correcta. Y observamos la imagen. Así es, la respuesta es la boca. Muy bien, profe. Y para nuestras dos compañeritas, el reto será girar cinco veces en el mismo espacio y después caminar en línea recta. Vamos a ver si lo logran. Pero tienen que girar en el mismo espacio. Ok. Una, dos, tres. Vuelta uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Y caminamos! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¿Cómo les cuento la cita? Vamos con la siguiente, amiguitos. Adivina, adivinador. Tan pronto como se habla, se rompe. Fíjate la pista, ¿eh? Tan pronto como se habla, se rompe. ¿Qué rompes cuando hablas? Corre tiempo. ¿El silencio? ¿El silencio? El silencio. Así es, amiguitos. Cuando hablas, rompes el silencio. Y ahí tenemos una imagen de dos monitos que están pidiendo silencio. Vamos a ver el reto para nuestros compañeritos que no adivinaron la respuesta. Gritar tu nombre completo. A ver. ¿Pero al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo? Pues, este, de uno en uno, a ver. ¿Para qué lo sabe? Uciel Rey Nojeda. Fuerte, más fuerte. ¡Uciel Rey Nojeda! Muy bien, maestro. Uciel Rey Nojeda. Y vamos a escuchar por ahí. Yo sí lo adiviné. Ah, usted sí lo adivinó. Perdón. A ver, maestra Keila. Ok. Keila Suena, Jera Salinas. ¿Eh? ¡Ah! Lo escuchamos. ¡Ahí va otra vez! Keila Suena, Jera Salinas. ¿Ok? ¿Sí? Amiguitos, esperamos les haya gustado bastante esta actividad. Agradecemos la participación de los maestros Uciel y Cintia, que hicieron un gran esfuerzo en participar sin conocer las adivinanzas. Esperamos se hayan divertido. Vamos a un corte. Antes del corte, nada más mencionarte, pequeñito. Por favor, para la siguiente clase, ponte tus tenis, invita a tu mami, algún hermanito, porque vamos a tener la rutina musicalizada. Si traes ropa cómoda, perfecto. Si no, apunte rapidito, un shortcito, un pantaloncito que te facilite el movimiento. ¿De acuerdo? Tenis, por favor. Ahorita. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya estamos listos aquí nuevamente con ustedes un viernes más. Así es que, pues vamos a iniciar con una pausa activa, pero antes de eso, pues vamos a quitarnos esto, sobre todo por seguridad. Traemos nuestro cubrebocas, pero le voy a pedir a mis compañeros y sobre todo para que nos escuchen y nos entiendan. Venga, desde casita. Ahora sí, pues vamos a iniciar con una pausita activa. Antes que nada, vamos a hacer una actividad bien sencillita, muy rápida. Así es que les vamos a pedir ahí que tengan a la mano, ya sea un botecito, un zapato, cualquier prenda que ustedes puedan utilizar. Pero para eso les voy a pedir a mis compañeros que se acerquen un poquito con la sana distancia. Vamos a hacer una actividad que es de acción, reacción. Vamos a ver si los niños conocen las partes del cuerpo. Y aquí mis compañeros lo van a ejemplificar. Así es que les voy a pasar un conito aquí para que ellos lo realicen. Yo les voy a dar la indicación. Observen bien la dinámica. Es una pausita activa. Recuerden que hay que desestresarnos en esos momentos que estamos un poquito ya sentados y fatigados para volver a cargar energía. Así es que listos, mis compañeros. Yo les voy a dar la indicación. Es muy sencillo. Fíjense bien lo que vamos a hacer. La clave para agarrar ese cono va a ser ombligo. ¿Estamos? La palabra ombligo. Ustedes van a tocar la parte del cuerpo que yo les diga con ambas manos. Vamos a hacer un ejemplo. Yo les digo cabeza, manos a la cabeza, cintura, rodillas, espalda, ombligo. Venga, venga. Fácil. Aguas, aguas. Listo, compañero. Listo, licenciado Eladio. Venga. Cuando diga ombligo es la clave. Recuérdenlo bien. Así es que vamos a repetir la actividad. ¿Sí? Lo podemos hacer un poquito más difícil. Así es que vámonos por partes. ¿Listos? Venga. Va por ahí. Cabeza. Cintura. Espalda. Aplauso. Vuelta. Salto. Ombligo. Podemos aquí ir agregando un reto. ¿Sí? Para que ustedes tengan algo que hacer. Hay algo más específico en casa. El que pierda, le podemos poner una sentadilla para que lo realicen. Listo. Venga. Vamos a hacerlo. Cintura. Espalda. Pompitas. Cuando yo digo pompitas podemos decir macarena. ¿Listos? Pompitas. Eh, macarena. Rodillas. Tobillos. Salto. Aplauso. Vuelta. Salto. Dos palmadas. Ombligo. Ahí está. Aquí es donde nosotros podemos poner el reto. Así es que como mi compañero el labio perdió, le pedimos que haga dos sentadillas ahí. Venga. Dos sentadillas. Eso. Y acá el compañero que ganó, pues se las cuenta. En casita podemos hacer el reto de que el que pierda, lava los trastes. También. Correcto. También podemos hacer otra variante. Nos podemos poner de espaldas al cono. Igual. Tocando nuestras partes del cuerpo. Nos ayuda, por favor. Ok, venga. Ya me dio una opción más. Listos. Cabeza. Cintura. Espalda. Vuelta. Salto. Aplauso. Palmada. Dos palmadas. Dos saltos. Una sentadilla. Ombligo. ¡Ea! ¡Oh! El profe está dormido. El profe está dormido. No, no, no. De veras que esto ya es un nivel tres. Así es que venga. Última vez. Pero, ¿qué le parece, compañero, si usted le pone el castigo al licenciado el labio? Venga. Muy bien. ¿Qué le parece si hacemos? Un salto y una sentadilla. Un salto y una sentadilla. Nada más una, para que no diga perfecto. Algo sencillo. Una y sentadilla. Perfecto. Muy bien. Última. Para que quede en casita y que lo vean. Recuerden, podemos poner retos diferentes. Esto es una pausa activa. Sí. Listo. Ahora lo vamos a hacer sentaditos. Venga. ¿Lo podemos hacer sentados también? Eso es. Venga. Podemos hacer un concurso en casa. Ahí el que vaya ganando, va quedando. Y el que va perdiendo, pues, fuera del juego. Y así es que ahí lo vamos realizando. Vamos a ver cómo dan el giro ellos en el suelo. Listos. Aplauso. Aplauso. Salto. Cabeza. Rodillas. Espalda. Macarena. Eh, Macarena. A ver, se las cambié. ¡Ombligo! Eso es. Tornillísimo, profe. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es algo sencillo. Ok, pues, ya se dieron cuenta que cómo podemos realizar una pausa activa. En lo cual, pues, ¿qué integramos? Pues, trabajamos todas nuestras partes del cuerpo. Trabajamos nuestro cerebro, nuestros movimientos corporales, acción, reacción. Muy bien. Así es. Son muchas actividades. Y sobre todo, algo importante que les enseñamos a los niños a conocer las partes del cuerpo, como lo mencionaste. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestra activación física musicalizada. Para eso, les vamos a pedir ahí que ya estén listos el espacio, la sana distancia. Recuerden que esto es algo con música y lo pueden hacer desde casita. Ustedes pueden poner la canción de su gusto y de su preferencia. ¿Listos? Vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Venga. Vamos a iniciar con una marchita. Fíjense bien. Les vamos a ir enseñando unos pasitos porque tenemos por ahí una tarea que vamos a realizar en casa. Eso es. Abrimos el compás. Eso es. Voy a marcar aquí la puntita del pie. Solecito. Y me voy un poquito rápido al ritmo de la canción. Ojo, porque voy a ir cambiando movimientos. Voy a abrir y cerrar aquí. Dos. Tres. Cuatro. Es algo sencillo. Cinco. Seis. Siete. El movimiento de brazos, cada quien le puede dar su ritmo. Seis. Eso es. Cuatro. Venga. Tres. Dos. Uno más. Vamos a elevar rodillas. Muy sencillo. Eso. Ahí está. Contraiga su abdomen. Tres. Ya estamos trabajando. Sí. Venga. Ojo, porque aquí voy a hacer un desplazamiento lateral. Aquí de ladito. Vamos a irlo marcando para que nos salga. Va. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Eso es. Fíjense bien los bracitos. Cinco. Podemos elevar los dos. Tres. Dos. Uno. Y voy a hacer dos palomas. Dos talones. Y dos palomas. Me voy a quedar con taloncito. Que observe bien el movimiento. Ojo. Vamos a relajar un poquito. Recuerde que en la activación física musicalizada hay que hacer las tres fases. Sí. Y compañero. Claro. Emanuela, ¿recordamos? Sí, claro. Yendo a la parte inicial, que es un calentamiento. La parte medula. Y ahorita en la que estamos, la parte de relajación. Eso es. Inhalamos. Exhalamos. Fíjense bien. Movimiento de bracito con marcha. Ahora, algo sencillo. Voy a hacer un desplazamiento lateral o cadenita. Aquí va. Un, dos, tres. Una palmadita. Eso es. Sencillito. Ahora, observen. Me voy a detener y me voy a quedar con flexión. De piecito atrás. A este le podemos llamar Superman. De superhéroe que nos encanta. Eso es. Podemos elevar la intensidad de la actividad física. Con rodillita al frente. O alternando bracito. Eso. Eso. Venga. Es algo muy fácil de realizar. Vamos, compañeros. Perfecto, profesor. Ojo. Mi compañero Eladio dijo que podíamos hacer este. Se siente rico en el abdomen. Venga. Ahí es de casita. Recuerde. Algo tranquilo. Ok. Vamos a ir dando una palmadita. Y vamos a relajar. Dejamos a relajar más un poquito, profe. Sencillo. Aquí puedo marcarlo de ladito. Y voy al ritmo de la música. Ok. Vamos a detenernos. Vamos a elevar. Bracitos. Inhalamos. Inhalamos. Recuerde no detenerse. Muy rápido. Hay que ir bajando el ritmo. Vamos a estirar un poco. Eso es. Caminamos. Venga. Bracitos al frente. Arriba. Bajamos. Eso. Un aplauso para ustedes. Muy bien hecho. Recuerden. Esto es una activación física musicalizada que pueden hacer en su casa. Pero los queremos invitar para que nos compartan sus videos que realicen en casa. Así es que felicidades y los esperamos el próximo viernes. Gracias. Gracias. Gracias.